El hockey es un deporte que implica a todo el cuerpo y pienso que es muy importante el trabajo de fuerza para tener estabilidad mientras juegas en el partido. Cuando me noto bien entrenado y hecho trabajo de gimnasio, me noto que en los partidos aguanto los 60 minutos haciendo todos los gestos al máximo, bien y completo. El hockey de hoy en día hay mucho más contacto físico que el que había antes y también necesita mucha más resistencia y fuerza física a la hora de jugar. M'agrada que el meu estic sigui a Eugé a la hora de hacer drillings y sobre todo notar el contacto con la bola cuando hago una buena recepción. ¡Gracias!